Dime si me vas a querer Soy hambre de poco hablar con suelo No tengo na' que ofrecer Un conu con gallo y un lucero La luz de la mañana Que entra por mi ventana al cielo Y los rios y la montaña O el viento que peina tu pelo Yo quisiera ofrecerte el mundo Y no puedo Nada me tienes que ofrecer Tu mirada es lo único que quiero Dormiremos cuando el día Se acueste encima del potrero Y los grillos harán su canto Entre hierba y pasto soñaremos Y de tanto amor tu cuerpo Hará de mi vientre lo que espero Un retrato de tu cariño Te quiero Oh Ну Oh Oh La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!